Ante las quejas de los beneficiarios del programa Ingreso Solidario, la directora del Departamento de Prosperidad Social Regional Magdalena Medio, Amanda Calao, entregó declaraciones y aseguró que los bloqueos se deben al colapso del sistema del operador por cuenta de la vinculación a un millón de personas nuevas que salieron con el beneficio. Sí, se nos están presentando unos casos puntuales con algunos participantes beneficiarios en nuestro programa Ingreso Solidario, debido a que desde el punto de pago los hacen devolver y le dicen que tienen sus cuentas bloqueadas. ¿Qué les aconsejo a esas personas? Lo que pasa es que como ingresaron un millón de personas nuevas al programa Ingreso Solidario, pues con el operador se ha presentado ese problema porque aparecen bloqueados esas personas nuevas. Entonces ellos les dicen que vengan dentro de unos determinados días, pero desde su red, que es en Bogotá, está colapsado el sistema y estamos a la espera de que ellos ya habiliten a estas personas bloqueadas y de esta manera puedan ellos ir a cobrar sus pagos. Todo depende del operador, en este caso Supergiros con su red y apuestas las perlas en Barranca Bermeja. Ante esto, la directora de Prosperidad Social afirmó que este caso le compete al operador, ya que es quien debe solucionar la problemática que presenta en el sistema. Afirmó que los dineros ya están girados y que se espera que se entreguen próximamente. Desde el punto de pago, ellos envían a su red este conradicado para que ellos desbloqueen a estas personas. Estamos a la espera. Nosotros desde la regional también estamos en esa colaboración, pero estamos haciendo lo mismo que hacen en los puntos de pago. Pero responsabilidad directa son de ellos porque nosotros ya le giramos los dineros al operador y los dineros están ahí con ellos. Amanda Calau hizo el llamado a los beneficiarios para que tengan paciencia, ya que esos dineros no se van a perder. Los beneficiarios del programa Ingreso Solidario esperan que esta situación pueda ser solucionada prontamente.